¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, vamos a terminar lo que vendría siendo, o sea, vamos a ver de otra forma, y luego agarramos otro, otro, y así, creo que así, 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 muy bien, creo que yo soy haciendo mis pendejadas, ya se las saben, así soy yo, y bueno, eh, que más aquí, esto por aquí, esto por acá, esto por aquí, esto por acá, y esto por acá, por acá, por acá, y muy apenas lo alcancé de estanterías, o sea, soy un pro gamer. Y bueno, esto por acá, y aquí ponemos en el centro, o sea, aquí, pum, pum, y que empieza a caer todo, y aquí ya podemos encantar por recibir los encantos de fortuna, tiene encantos muy padres, o sea, de 20, o sea, nada mal, nada mal. Y bueno, pues, les quería comentar también que, que más al rato se harían, traer un nuevo video de Carlos Guti, y bueno, terminamos el video ya, hay que terminarlo, no lo quiero hacer tan largo, xd, xd, creo que es todo lo que les tengo que comentar, si no, el video sería más largo. Bueno, amigos, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video, si así fue, deja tu gran like, sígueme en las redes sociales que siempre están aquí abajito en la descripción, y sin más que decir, nos vemos. ¡Gracias!